¿Cuál es el cementerio en Arzila? Yo cuando fui en 2019 empecé a hablar para que arreglen el Bet Haim de Arzila, pero vino el virus y no seguí, pero eso es mi proyecto, el Bet Haim de Arzila se tiene que arreglar, está horrible, muchas tumbas destrozadas, todo tirado. Cuando yo llegué a Arzila y fui al Bet Haim, yo buscaba familia, Benarrosh, Benmergi, mis abuelos. Mi abuelo de mi padre, el padre de mi padre murió en Tanger, porque ya volvíamos en Tanger. Fui al Bet Haim, ahí está muy arreglado, perfecto. En Arzila no hay ni un libro que puedas mirar, no hay nadie, no hay comunidad, no hay comunidad, en Tanger hay comunidad, en Arzila no hay nada. Fui al Bet Cuarón, un shock para mí. Fue muy duro. No vi ni nada bien, todo estaba destrozado, algunas también. Pero ¿qué encontré ahí? Encontré la tumba de la familia de mi abuela materna, que era uno grande del caucho en Brasil, uno grande, que mismo los libros escribían sobre él, muy conocido. Sí, sí. Encontré en Arzila, cuando fui al Bet Haim, encontré la tumba de un tío de mi abuela, que vino de Brasil a Marruecos de vuelta, y él era muy conocido en Brasil. Hasta está escrito en los diarios brasileros de Manaos, de ese tiempo, su nombre. Encontré en Arzila, la tumba, porque él se volvió a Marruecos también. Eso fue, ahora yo buscaba, yo tenía una hermana, antes que yo, por eso yo tengo mucha diferencia con mis hermanos, pero yo tenía una hermanita, que murió en Arzila con ocho años. Y yo iba así, todas las tumbas de niños, no se ve nada, todo, 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 todo borrado, piedras, nada más. Y veo la tumba de mi hermana, con el nombre, con todo, está perfecta. Perfecta. En 1948 falleció Julia Benarroche, Ben Mergui, algo increíble. Eso fue, eso fue un... Y como dije, yo dije que vivíamos muy bien con los españoles, con los cristianos y con los musulmanes. ¿Quién me llevó al Bet Haim? Una cristiana que era amiga mía de chiquita, la encontré en Arzila cuando estaba yo ahí. Y ella buscaba conmigo las tumbas. Y yo, ese día, era mi cumpleaños, 70 años. Me hicieron cumpleaños ahí, cristianos y nosotros. Y yo, y mi prima que vino conmigo es una prima de Brasil, que vive aquí, que la conocí aquí. Ella quería porque tiene a su abuela en Arzila también, en Tánger, enterrada. Fuimos juntas. Muy, muy interesante la vida. Lleva cosas. Ahora el Bet Haim de Arzila está horrible, hay que arreglarlo. Eso hay que, es un proyecto que espero que se haga. Se haga.